Sí, la verdad es que ya estuvimos unos días antes del año nuevo, nos pusieron un poco a punto. Ahora ya, primer día acá con pelotas en Argentina y la verdad es que estamos bien. Creo que vamos por buen camino, estamos recién empezando, tenemos que empezar a agarrar el ritmo nuevamente y que esta pretemporada nos sirva para tener el mismo esfuerzo que hicimos durante todo el año y que nos duró y que fue un gran factor para salir campeón, porque nos costó muchos partidos los últimos minutos ganar, así que ahí es donde demostramos el estado físico que teníamos. Así que tenemos que volver a ese punto y llegar de la mejor manera a jugar la Supercopa. Sí, sabemos que va a ser un año muy complicado, donde vamos a tener muchos campeonatos que enfrentar y donde queremos ir a ganarnos todos, así que es muy importante estos días que vamos a estar acá en Argentina para sacar lo mejor de cada uno y que este estado físico no dure todo el año. No, todo bien, la verdad es que ya lo había visto días anteriores, así que estamos todos muy bien, todos motivados todos queriendo ganarse un puesto de una forma muy leal como lo ha sido siempre y creo que el grupo va a ser muy importante en eso.